Sombra un desierto voy, no dejaré de caminar, no Escucho algo venir, siento en el aire una canción Con un cío Eterno manantial, el cual me lleva hacia ti, hacia ti, hacia ti Diluvio de tu amor, inunda mi alma y corazón Busqué en todo lugar y nunca pude encontrar Eterno manantial, el cual me lleva hacia ti, hacia ti Hacia ti, todo el mundo diga Abre los cielos, en agua viva, todas mis fuentes están en ti Abre los cielos, en agua viva, todas mis fuentes están en ti Usted va a decir conmigo así Derramar agua viva, agua viva a Dios Todo el mundo, todo el mundo dice, 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 derramar Agua viva, agua viva a Dios Ven, 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 derramar Agua viva, agua viva a Dios Abre los cielos, en agua viva, todas mis fuentes están en ti Abre los cielos, en agua viva, todas mis fuentes están en ti Abre los cielos, en agua viva, todas mis fuentes están en ti Abre los cielos, en agua viva, todas mis fuentes están en ti Abre los cielos, en agua viva, todas mis fuentes están en ti Como un fuerte río, tu amor fluyendo en mí, todas mis fuentes están en ti Todas mis fuentes están en ti Todas mis fuentes, ¿dónde están? Están en ti Todas mis fuentes, ¿dónde están? ¿dónde están nuestras fuentes? Es allá arriba en el reino de los cielos Donde no entra la polilla, ni el orin, nada de eso Allá está asegurado todo lo que Dios tiene para nosotros ¿Sabías algo que la Biblia dice? Que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición Que se encuentra en las alturas celestiales Ya estamos bendecidos ¿Quién le da un aplauso a Dios por habernos ya bendecido? Eso dice que me falta una bendición No, usted está bendecido No, que si yo tuviera tal bendición No, ya usted lo bendijeron Usted tiene todo lo necesario A un deseo de algo, eso es otra cosa Pero ya estamos bendecidos Díganle al que está a su lado Dios te siga bendiciendo Dios te bendice, por eso decimos Dios te bendiga Por eso mismo, porque sabemos que la bendición viene de allá arriba Allá no se gasta absolutamente nada Allá en abundancia Vamos a dar un aplauso a todos los que nos siguen en las redes sociales Y señor Ese aplauso es para todos ustedes Hoy saludamos a una muchacha allá en Chile Le enviamos un saludo especial La hija de Bracho y Arleti Demenle un aplauso allá en Chile A esas personas que nos siguen Muchos chilenos que nos siguen En Brasil tenemos a Silvia Demenle un aplauso a Silvia Mercedes Mons en New York Demenle un aplauso Tenemos a Patricia en Italia Demenle un aplauso Si señor Hay una persona de Cuba acá Que la conocí el miércoles pasado Ella nos, está por primera vez acá Nos veía desde las redes sociales Y me dijo Yo soy una fiel escucha Una persona que siempre estuve atendiéndolo Ojalá esté aquí para yo Por lo menos presentársela a ustedes Ojalá fue Si vino temprano Arranque de donde está Quiero unos segundos Solamente para que usted venga acá Y la veamos Fue una pareja que conocí el miércoles En EBS en familia ¿Dónde está? ¿Dónde está esa muchacha cubana? Que yo conocí Una pareja lindísima Y ella me dijo Yo soy producto de las redes sociales Parece que está bebiendo café Bueno Nos están viendo desde Simapán, México Arriba México Un aplauso a los mexicanos EBS allá En Simapán Son gente linda Que queremos y amamos Mi mamá siempre está en República Dominicana Lavando Y cuando lava Pone Y dice Quiero ver a mi hijo lindo Saludo a mi bella mamá Ya te amo mucho mamá Gracias por ser tan buena madre Si usted no se ha suscrito A nuestras redes Aproveche y hágalo ahora En Facebook Allí en YouTube Déjanos por favor saber algo De qué lugar estás Darle un like Cuando tú le das al like Y lo comparta Entonces hay algo que se llama Algorithm Algorithm Eso, eso le dice a todos Los que están suscritos Hey algo está pasando En tal sitio Y cuando la gente va a ver Que usted compartió Que usted le dio like Le sugiere Facebook Que usted le está gustando algo Y cuando ven Y dicen Será una foto que subieron De Benjur Berroa No, no, no Se encuentran con la palabra De Dios Que es viva Y es eficaz Y llega hasta partir el alma Y llega a las profundidades De los pensamientos Y son bendecidos En Colombia está Johnny Fuente Le enviamos un aplauso allá A la gente colombiana Son gente que tengo que reconocer Ese tiempo es para ellos Y por qué no Decen un aplauso Ustedes también Que están aquí presentes En el día de hoy Por venir a la casa de Dios Todo el que nos ve En las redes un día Venga queremos verte Para saludarte Bueno Ya es tiempo De seguir cantándole a Dios Buena música Que todavía tenemos preparado Vámonos para allá Muchachones Seguimos Que estáis en el día de hoy Que estáis en el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Nomás! ¡D.. Para decir tu yugo Usted dice ¡Tu yugo! ¡Te entrego! Con Cristo camino ¡Otra vez! ¡El yo vivo! ¡Ellio vivo el conyugo! Mi escudo Con griso Otra vez lo he repetido Tu yugo Tu yugo Te entrego Mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con griso También hoy en todo ¿Cómo estoy? Danzando cada tempo Danzando cada temporada Danzando cada temporada No me importa lo que pasa Yo lo alabo en la mañana No me importa lo que pasa A él le doy mi alabanza Nos invita estas letras A danzar En cada temporada No cuando las cosas están bien Eso lo hace cualquiera Cuando hay noticias Que son buenas Todo el mundo está haciendo fiesta Prepara buenas comidas Invita a mucha gente Y hay algarabía ¿Por qué? Cuando hay momentos que son difíciles No danzamos también Porque cuando hay momentos fuertes ¿Quién me ha dado la autoridad Para que sea un luto mi casa? Cuando él ha cambiado mi lamento Por la danza ¿Quién fue el que dijo Que hiciéramos lo contrario? Si hay alguien que tiene que gozar Aunque no lo entienda Nadie somos los que tenemos A Cristo en el corazón Nuestro gozo y nuestra alegría No depende de una noticia Depende de que Cristo Se levantó de los muertos Y como está sentado en gloria Él está siempre trabajando Para nosotros Así que si hay alguien Que ha estado triste estos días Debe entrar a su cuarto Y buscar esa ropa Que usted diga que la tiene Para un día Una etiqueta ahí De Ross De Macy's Un especial con una marca No eso es para un día Eso es para una cosa especial No quítenle esa etiqueta Y diga hoy me lo voy a poner Y voy a hacer una fiesta Porque yo sé que Dios Se está glorificando Y pronto voy a comprar Otro más Para seguir adorando Adora a Dios siempre En cada temporada Tu alabanza de continuo En mi boca Dijo el salmista Bendeciré al Señor En todo tiempo En todo tiempo Porque que Él era así Porque Él sabía Que tenía una alabanza En todo tiempo para Dios Señor gracias Por recordarnos Que Tú no eres un Dios De temporada Tú eres un Dios eterno Y si Tú das gozo eterno Nosotros tenemos gozo eterno No importa Porque proviene de Ti No de nosotros Te damos muchas gracias Por esta oportunidad De cantarte De adorarte De bendecirte Una vez más En el nombre de Jesús Amén Eres salvado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya 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 Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya 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 Inigualdad, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control Igualdad, si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Eres alabado Eres exaltado No te levantamos Aleluya, aleluya Alcanzonados Nos unimos Inigualdad, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón ¿Verdad? Usted va a decir Y yo sé Hace unir Dios imparable Dios imparable Dios imparable No me hace falta No me hace falta No me hace falta Nada No me hace falta No me hace falta Escuchalo bien Estoy completo Estoy lleno Porque te tengo Aquí Por qué buscar afuera Lo que está dentro de nosotros Lo que está dentro de nosotros ¿Por qué insistir que lo que tiene el vecino O el que yo veo en el vecino O el que yo veo en las redes sociales O aquella familia que sigo Posiblemente todo eso es una pantalla Una fantasía Una hipocresía ¿Por qué buscarlo afuera? ¿Por qué buscarlo afuera Cuando está dentro de nosotros? ¿Por qué creemos que si tengo ese trabajo Si gano ese dinero Si tengo esta oportunidad Es que voy a estar bien Cuando ya yo estoy bien Porque Cristo vive en mí ¿Por qué? Saber eso Me quita el miedo al futuro Saber eso Me da tranquilidad Saber eso Me da paz Está viniendo una canción Muy vieja No sé si Noelito la sabe Y dice Porque él vive No temo al mañana Porque él vive Ya no hay temor Cántala conmigo Porque yo sé Que el futuro es suyo Aleluya La vida vale más y más Solo por él Ya te la sabes Ya te la sabes Dilo conmigo Porque él vive Porque él vive No temo al mañana Porque él vive Dígalo Porque yo sé Porque yo sé Que el futuro es suyo La vida vale más y más Solo por él La vida vale más y más Solo por él Que bueno es tener una buena banda Uno canta Señor Eso muchacho Sigue A uno Pido un aplauso Para estos levitas Músicos Cantantes Adoradores Que siempre Estar ahí Para llevarnos A la presencia De Dios Vamos a seguir Cantando La Rey de Reyes Y Señor de Señores Me envuelves hoy Con una canción Melodías De tu amor Cantas libertad En la adversidad Hasta que huya el temor Usted va a cantar Ya no soy Ya no Ya no La Она De tu amor Con una canción De tu amor Sanhedrin De tu amor DEL Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó Amor De nuevo nací De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre vivió Ya no soy un estado del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un estado del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un estado del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un estado del temor Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados Quien dice amén De atadura Somos los hijos y las hijas Cantaremos libre Libre ¿Usted dice? ¿Usted dice? ¿Usted dice? ¡Oh! 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 Abriste el mar para que yo caminte Tu amor a un voto o el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy y voy Abriste la palabra y yo cantaré Tu amor a un voto o el temor Yo soy hijo de Dios ¿Entiendes eso? Yo soy hijo de Dios ¿Entiendes eso? Tú eres hija de Dios Recibe eso esta mañana Tú eres hijo de Dios Manda tu mano y recibe eso Soy hijo del dueño del universo Amigo que nos visita Tienes un padre Y ese padre te ama como nadie Hermano que estás en la iglesia Amigo y amiga que nos estás viendo En las redes sociales Tú eres hija de Dios Tú eres hija de Dios Tú eres hijo de Dios Yo solo sé Yo solo sé Yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo de Dios Que yo soy su hijo Y eres mi padre A veces como adorador A veces como cantante A veces como alguien Que conoce el poder Que hay en la alabanza Hay momentos que me canto Ese pedacito No la canción entera Porque tengo que recordarle A este cuerpo A esta mente A esta alma Que yo no estoy amado A entender lo que está pasando No tengo que comprender Y saberme todos los secretos Y misterios De cómo ocurren las cosas Y por qué pasan las cosas Y cómo van a terminar las cosas A veces solo digo Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me sana Yo solo sé Que yo soy su hijo Amén Él es mi padre Y hoy él me levanta Aleluya Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me abraza Yo solo sé Yo soy su hijo Yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Mira lo que dice la palabra de Dios Porque todos los que son guiados Por el Espíritu Santo De Dios Son hijos de Dios Eres un buen padre Eres un buen padre Así eres tú Así eres tú Así eres tú Soy amado por ti Tal como soy 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 Eres un buen padre Así eres tú Así es Jesús Así eres tú Soy amado por ti Tal como soy Tal como soy Tal como soy Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y esta mañana Dios me ama Dios me habla Dele ese aplauso A nuestro Dios Puede permanecer un poco más Ese aplauso para el Padre Que nos ama con amor indescriptible Con amor que no se puede entender Que traspasa Las dimensiones Tridimensionales Es alto su amor Es ancho su amor Es profundo su amor Es ilimitado su amor Amor para todos los que estamos aquí Sean cristianos o no Sean seguidores de Jesús o no Su amor Es para todos nosotros Amigo que nos visita Amigo que estás escuchando Te ama como quiera Jesús te ama como quiera Tu pasado Tu vergüenza Lo que aconteció Lo que hiciste Si hoy lo reconoces como Padre Dios es justo Dios es bueno En gran manera Y tus pecados Lo echa A la profunda mar Y no se acuerda Jamás de ellos Esa es la promesa De Dios Por puro amor Por los méritos de Cristo Por lo que hizo Jesús Un aplauso a Jesús Que nos ha reconciliado Con Dios En ningún otro Hay salvación Aleluya Él es el mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Él es el camino Él es la verdad Él es la vida La divina El Padre Si no es por Jesús Gracias 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 Me estoy preparando Palabastro Mi gente Me estoy preparando Palabastro Me estoy preparando Palabastro Este 29 de marzo Es alabastro Solo adoración No va a haber Ni que tiempo Pa' uno está Tú sabes Haciendo otras cosas Es a derramar Nuestro corazón A Dios Tráigase una toalla azul Y una amarilla Pa' que llore Uno pa'l ojo derecho Y el otro pa'l ojo izquierdo Bendito sea Dios Si pa' que llore Se derrame A Dios Ahí Abra su corazón La noche de adoración Para todo el mundo Traiga a quien sea Al gato Pancho Como dice Melquiade A veces Traiga a todo el mundo Y vamos a gozarnos La presencia de Dios Puede tomar asiento Gracias Dios Por este momento Tan hermoso Gracias Señor Gracias Jesús Le he pedido Que tomen asiento Porque en breve Viene la palabra de Dios Pero a veces Pido no siempre Que saque su teléfono Y lo silencie Por favor Ay si Ay si Obedécame ahora Seguro usted cree Que está Silenciado Y está Tiene la notificación Baja la notificación Si Y si hay alguien Que le está sonando El celular No se ponga Como que no es usted Y que Todo el mundo Todo el mundo Sabe de donde viene El sonido Y todo el mundo Sabe que usted Si usted lo está mirando Mucho así para atrás Es usted No sean el chivo loco Saque su teléfono Y silencielo Apáguelo Dios está hablando Dios te quiere Comunicar algo Dios quiere bendecirte Dios quiere ayudarte Con una situación Te quiere dar una respuesta Esto es más importante Que ese teléfono Hay emergencias Y cuando salgan Esa emergencia Te habito gente Que en el mismo sitio Donde está En el mismo La recesión Ahí donde está El mismo doctor Que está todo el mundo Calladito Aló aló Si 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 Mándame el dinero Póngelo en tal sitio Dice pero Dilo eso afuera Porque todo el mundo Te está escuchando Si le llega eso Salga Rapidito afuera Y hágalo Eso mismo si pasa Con uno de esos bebés Hermosos Que el calor Ver tanto este morenito Aquí al frente Se asutan Creen que es Un monstruo Se ponen a llorar Si usted ve que sale Llorando Rápido usted Mamá Papá Sáquelo Con amor No lo deje ahí Porque entonces Alguien es interrumpido No Y no queremos Que nadie se sienta mal Esto todo es Con mucho amor Porque El momento Que Dios va a hablar Es muy lindo Es muy bello Y no lo podemos dañar Me quiero aprovechar Con algo más Ya sé que el tiempo Se ha ido Y es que Le quiero decir algo Como Como pastor de adoración Es una definición Muy personal Mía Quisiera que Algunos de ustedes La tomaran Porque todos cantamos Y todos adoramos A Dios No tienes que cantar Para adorar Se puede adorar Sin ser cantante Pero adoración Pero adoración Es lo que tú Le traes A Dios Y lo que le traes A Dios Tiene que ser Lo mejor Porque él siempre Da lo mejor Del cielo Para nosotros Entonces adoración Es el momento En donde lo mejor Que yo tengo Se lo traigo A Dios Cuando viene El momento De la palabra Es el momento En que Dios Va a darnos Lo mejor De él En su palabra Eso me ha ayudado A que cuando hay momentos De adoración Yo no veo La adoración Como Van por la segunda canción Me faltan 10 minutos Y cuando llego Llego rápido A recibir lo último Que Dios Me está dando A veces Pienso Que Dios dirá Yo vivo dándote Y nunca voy a parar Cuando tú me das A mí Y lo que me das Es lo mejor O es cualquier cosa Eso ha cambiado Mi vida Por esta razón Cuando yo sé Que hay un momento De cantar Y adorar Me preparo Y digo Nadie que me moleste Prepárate allá arriba En tu trono de gloria Porque este que está aquí Viene a darte Lo mejor que tengo Porque tú eres bueno Den un aplauso a Dios Recibe ese consejo Con amor De parte de un dominicano Que lo ama Y lo quiere Bye bye Pronto nos veremos Seguimos con lo que Dios Nos va a traer Un saludo de gloria Un saludo de gloria Muy buenos días tengan todos. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí en esta mañana. Y una de las estrategias que acabamos de ver ahora habla de invierte e invita. ¿Cuántos están invirtiendo durante esta semana para que se llene nuestra casa? A ver, ok, si usted todavía no lo ha hecho, hoy tiene la oportunidad de llevarse tarjetas. Hay muchas aquí en el stage, pero también los jujieres a la salida van a estar entregando para que tú inviertas en un amigo, en un familiar, en un hermano, en un compañero de trabajo, un compañero de estudio, invítalo. La semana pasada el Pastor William nos explicaba de que la gran fiesta que estaba dando aquel hombre y cuando hubo unas personas que tuvieron excusas, nosotros, él dijo, vaya y busquen más personas y fuércelos a entrar para que se llene mi casa. Y es lo que Dios quiere la próxima semana, tanto el viernes y el domingo, queremos que nuestra casa, la casa de Dios esté llena. ¿Y cuántos van a hacer ese esfuerzo en esta mañana para hacer posible que nuestra casa se llene? Queremos darle la bienvenida también a todas las personas que nos visitan en esta mañana por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, queremos honrar su presencia en esta mañana. Si usted puede, por favor, levantar su mano para poder honrar su presencia. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Realmente usted está aquí en el Buen Samaritano, que es un lugar y un lugar para ti también. Si no tienes una iglesia, esperemos que Dios te haya traído aquí y tenga propósitos para ti en nuestra congregación, el Buen Samaritano. Bueno, queremos decirte que Dios nos ha puesto aquí para ser un instrumento de bendición para tu vida y queremos realmente que te sientas como en casa. Si nos visitas por primera vez, queremos invitarte también a que nos acompañes en la recepción. Al salir, en el lobby a mano derecha, hay un cuarto de recepción y queremos poder decirte esto que te estamos diciendo desde aquí, bien de cerca, estrechar tu mano y poder darte un abrazo y decirte que esta es nuestra casa, pero queremos que sea la tuya también. Queremos también invitarles a la orientación de bautismo. Si usted creyó en el Señor Jesucristo y quiere bautizarse, pero tiene dudas y quiere aclarar sus dudas acerca del bautismo, este miércoles 27 hay orientación de bautismo. Así que te esperamos. Este miércoles en EBS en Familia vamos a tener orientación de bautismo y todas las personas interesadas pueden venir. Eso no quiere decir que se va a bautizar, pero por lo menos va a aclarar su concepto acerca del bautismo y si lo desea puede tomar la decisión de hacerlo. En esta mañana el Pastor Wilmer no está con nosotros, está en el aniversario de nuestra iglesia el buen samaritano en Long Island, en New York, está predicando en el día de hoy allá, pero nos ha dejado un invitado especial que él trae la Palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Quiero dejarles a todos ustedes con el Dr. Héctor Urbina, quien nos trae la predicación de la Palabra de Dios. Recibámonos con un fuerte aplauso, que Dios les bendiga. Señor les bendiga a todos. Como siempre es un gran honor estar en el púlpito y predicar la Palabra de Dios. Me dicen que tengo 40 minutos, voy a tratar de sacarles, como decimos en mi país, el jugo a esos 40 minutos. Antes de comenzar, quisiera decirle que no importa cuál es la situación que usted está pasando, al final todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hay una película italiana que vi hace unos años atrás, que de hecho ganó tres Óscares. Uno de los Óscares fue por el mejor actor, interesantemente. Este es un actor italiano que estaba compitiendo con actores de la talla de Tom Hanks, en Saving Private Ryan, si usted vio la película. Y Roberto Benigni, que es el actor de esta película, gana el Óscar. Tres Óscares ganó. El otro Óscar que ganó fue a la mejor película extranjera. El título de la película es La vida es bella. Life is beautiful. En inglés, creo que en italiano es La vita è bella. En La vida es bella, la historia básicamente es la historia de un hombre que se llama Guido Orefice. Es un joven italiano, de origen judío, que conoce en su trabajo a una muchacha de nombre Dora, de quien se enamora perdidamente. Sin embargo, Dora en ese momento es la prometida de un funcionario fascista, obviamente nazi, local, llamado Rodolfo. Mientras el cambio del ambiente debido a la ideología nazi se va haciendo cada vez más evidente y peligroso, Guido logra casarse con la chica de sus sueños a través de un romántico proceso con el que le arrebata su prometida al dirigente nazi. Seis años después, en pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial, Guido y Dora ya están casados y tienen un hijo llamado Josué. Y han conformado una familia con la que son muy felices, llevan una vida satisfactoria a pesar de la guerra y de la invasión nazi a Italia. Sin embargo, la guerra y el odio irracional los toca el día del cumpleaños del niño, cuando él y su padre son detenidos debido a su origen judío. Posteriormente son puestos en un tren rumbo a un campo de concentración. Y aunque Dora no es judía, exige subir también al tren para permanecer junto a su familia. Pero al llegar al campo, los hombres y mujeres son separados. A lo largo de la historia, Guido oculta a su hijo la terrible situación que están viviendo en el campo de concentración, haciéndole creer que se trata de una especie de concurso hiperrealista, en el que deben de ganar juntos. Pues el primero en conquistar mil puntos, se llevará a casa un tanque blindado auténtico. También le explica Guido a su hijo que no debe de llorar, no debe de pedir comida o exigir ver a su madre, porque de esa manera perderá puntos y eso les ayudará a mantener un perfil bajo ante la mirada de los guardias nazis. Por el contrario, para proteger a su hijo, Guido lo convence de que si se esconde de los guardias en el campo, ganará puntos extras para el equipo. Así, Guido usa esta fantasía para justificar la realidad del momento. Guido le dice al niño que los guardias los tratan mal porque quieren el tanque para ellos y la razón por la que el número de niños cada vez es más reducido, es porque están escondidos para ganar puntos, aunque la realidad es que la mayoría de esos niños han sido llevados a las cámaras de gas. De esta manera, Guido consigue convencer a Josué para que no quiera marcharse, diciéndoles que ellos llevan la delantera en el concurso y solo necesitan un poco más de tiempo para volver a casa con el tanque. Los días pasan, las noches también, con el horror propio del holocausto, hasta que una noche los alemanes se retiran ante la llegada de las tropas aliadas. Sin embargo, los soldados nazis se proponen matar a todos los habitantes de dicho campo de concentración, incluyendo a Guido, quien al final es ametrallado por un soldado nazi. Y si usted ve la película, podrá recordar que cuando atrapan a Guido, el niño lo ve, está escondido en una caja de metal que está en una pared y lo está viendo por un pequeño espacio. Cuando Guido se da cuenta que el niño está observando que un soldado nazi lo lleva hacia un callejón para matarlo porque le está apuntando con el rifle, Guido le guiña de esta manera, como haciéndole, para hacerle pensar al niño que esto es un juego. Y si usted recuerda, Guido comienza a marchar muy bien funny, muy graciosamente y luego se escuchan los disparos. Al final de la historia, el niño sale de su escondite y de repente entra un tanque de los aliados, un americano ve al niño, detiene el tanque, sube al niño al tanque, se lo lleva y en una carretera el niño ve a su madre y dice mami, mami, el niño se baja del tanque, la mamá lo abraza y el niño dice ganamos, ganamos, porque el premio era el tanque blindado. Bueno, esa historia, aunque es ficticia, narra algo que es sumamente importante y ese es el tema que quiero tratar con ustedes en estos cortos minutos que tenemos. El tema de nuestro mensaje esta mañana lleva por título Resiliencia, la importancia de desarrollar resiliencia. Probablemente esta es una palabra que no es muy familiar para usted, en inglés decimos resilience y le voy a explicar de qué se trata. Y quiero basar mi mensaje rapidito porque la historia es bastante larga. En la historia de José, una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento, se encuentra en el capítulo en el capítulo 39. Le voy a poner en contexto de la historia. José era uno de los hijos de Jacob. De acuerdo a la historia bíblica, este era uno de los niños preferidos de Jacob al grado que a José le había mandado hacer una túnica de varios colores. Era el niño que estaba más cerca del corazón de su padre. Pero sus hermanos le tenían celos y lo odiaban por esa razón. Y un día que el niño fue al campo a ver cómo estaban sus hermanos, sus hermanos deciden hacerle algo muy, muy malo. Al principio pensaron en matarlo, eventualmente lo pusieron en un pozo y luego pasaban unos madianitas que eran mercaderes que iban para Egipto y decidieron que por qué no le sacamos provecho a la situación y vendemos a José a estos mercaderes. Y bueno, así llega José a Egipto. En el capítulo 39 dice la Biblia, llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y claro, uno lee la historia bíblica y la historia bíblica no nos cuenta todos los detalles. De hecho, leemos y decimos qué fabuloso porque el siguiente versículo dice aunque a José lo vendieron y este varón egipcio lo compró. El siguiente versículo dice Mas Jehová estaba con José y fue prosperado. Qué fabuloso se escucha eso. Pero qué pudo haber pasado entre el versículo 1 y el versículo 2. Todo ese drama, todo ese trauma que tuvo experimentar este muchacho. De ser llevado de su ambiente al que él estaba acostumbrado, las personas a quien él amaba y le amaba muchísimo, a un lugar totalmente desconocido, con personas totalmente desconocidas, sin saber qué iba a suceder. Pero bueno, hablando de resiliencia, que creo es algo todos nosotros que somos hijos e hijas de Dios, es importante que desarrollemos. Resiliencia es la capacidad de hacerle frente a las adversidades, transformar el dolor en fuerza motora para superarlas y salir fortalecidos de ellas. Otra definición dice que la resiliencia es la capacidad de una persona de adaptarse y recuperarse ante situaciones difíciles o traumáticas. es la capacidad de adaptación y de flexibilidad. La resiliencia se desarrolla como resultado de experimentar situaciones que requieren de un nivel superior de fe y de adaptación que sólo pueden ser dadas por Dios. Recordemos que Dios no va a permitir que suceda algo en nuestra vida que no podamos soportar. El título de la película es La vida es bella pero por otro lado la vida no es nada fácil. La vida no es no es nada fácil. El otro día estaba viendo un programa y esta persona estaba hablando de sí misma y decía I am self-made alguien que hoy tiene éxito refiriéndose al éxito alcanzado como el resultado de sus propios esfuerzos. Cuando yo pienso en mi vida algo yo tengo una filosofía mi filosofía es la siguiente yo nunca me voy a olvidar de dónde vengo nunca debemos olvidar de dónde venimos no importa cuán alto hayamos llegado en la vida y las oportunidades que Dios nos haya conseguido nos haya dado para prosperar jamás nos olvidemos de dónde venimos cuál es nuestro origen muy pocas de las personas que me conocen saben que para poder sobrevivir cuando yo era joven porque yo soy un sobreviviente y mi historia es muy larga y no estamos aquí esta mañana para contársela porque no tendríamos tiempo pero yo tuve que aprender un oficio tuve que aprender un oficio yo soy sastre tuve que aprender un oficio a los 14 15 años para poder sobrevivir y en el camino de la vida he tenido que hacer cantidad de cosas diferentes para poder sobrevivir y yo vine a este país como misionero en 1985 a la ciudad de Nueva Orleans pero en todo en todo este proceso de la vida me he tenido que adaptar y a desarrollar esta capacidad de ser flexible ante las situaciones inesperadas de la vida porque esas situaciones inesperadas de la vida van a venir no hay nada nada seguro en esta vida las cosas hoy pueden estar bien pero el día de mañana pueden cambiar no sé si eso le ha sucedido a usted la pérdida de un empleo por ejemplo la pérdida de una relación la pérdida de un ser querido un diagnóstico inesperado un accidente una situación fuera de nuestro control que puede generar un cambio radical en nuestra vida y tenemos que adaptarnos a un nuevo ambiente a una nueva ciudad nuevas personas o un nuevo trabajo yo he conocido personas que en sus países eran profesionales de alta reputación con su oficina privada y hoy están trabajando en un supermercado la vida les cambió totalmente y han tenido que adaptarse a su nueva situación de vida la vida tiene altos y la vida tiene bajos un día podemos estar en la cima y otro día podemos estar en la lona y no sé si usted conoce la expresión de estar en la lona en la lona es cuando al boxeador le pega un knockout y entonces cae en la lona y así es así es la vida un día podemos estar en la montaña y otro día podemos estar en el valle es por eso que el salmo 23 dice aunque ande en valle de qué de sombra y de muerte ahí tú también estarás conmigo a José le cambia radicalmente la vida en cosa de unos cuantos minutos pasa de ser al hijo al que se le conceden todos los deseos y se convierte en un objeto de mercadeo un esclavo que podría terminar en posesión de un amo cruel y despiadado o en posesión de alguien noble pero independientemente de todo el sufrimiento que José está experimentando José supo adaptarse a los cambios porque aunque la Biblia no nos lo dice de esa manera seguramente José estaba seguro de una cosa y era de que Dios estaba con él y eso es en realidad lo que hace la diferencia en nuestras vidas cuando estamos en esos momentos difíciles esos momentos de desesperación donde no sabemos qué vamos a hacer es tener la seguridad de que independientemente de la situación difícil que estemos viviendo Dios está con nosotros el año pasado yo experimenté una situación inesperada en mi vida al final del año que me llevó en dos ocasiones a estar interno en el hospital de un momento sumamente agradable porque estábamos de vacaciones en Europa me enfermé cuatro días antes de venir de algo como decimos en inglés out of the blue me pasó y no voy a dar los detalles porque no hay necesidad de dar los detalles pero aterrizamos fuimos a dejar el equipaje a la casa directamente al hospital la situación era grave de hecho había sufrido un daño renal como resultado de lo que me estaba sucediendo interesantemente era preocupante la situación pero ahí en medio de la tormenta aquí adentro yo me sentía bien aquí adentro yo tenía una paz que amén y cuando estás en el hospital te hacen lo que ellos necesitan hacerte y no hay nada que tú puedas hacer para que no te hagan tal examen o te hagan lo que te tienen que hacer y tenía algunos amigos que vinieron a mi casa y los atendí como que sin nada les hice un barbecue yo les serví como que no pasaba nada y me preguntaban cómo estás y les decía estoy esperando un milagro de Dios la única solución a mi problema de salud era una intervención quirúrgica que estaba programada para X día para el 8 de enero el 17 de diciembre pasó un milagro en mi cuerpo y cuando fui a la siguiente visita al doctor me dijo no necesitas ser operado pero pero esos esos momentos esos momentos que están viviendo es ahí donde tienes que hacerte fuerte tienes que desarrollar esa capacidad de enfrentar la situación de enfrentar las circunstancias que estás viviendo las personas resilientes saben adaptarse a los cambios y claro hay situaciones que son inesperadas y situaciones que son esperadas las situaciones que son esperadas no dan tiempo para prepararnos pero hay situaciones que suceden de la noche a la mañana no tienes tiempo para prepararte José logró adaptarse a los cambios de tal manera que dice la Biblia que como Dios estaba con él su amo también vio que Dios estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar y hacía yo gracia en los ojos de su amo y le servía y el mayordomo le entregó prácticamente todo el poder que él que él tenía yo no sé si ustedes conocen la expresión more with less más con menos esa expresión tiene que ver con cómo vivir cuando la situación no es tan abundante como nosotros estamos acostumbrados y tenemos que adaptarnos mis orígenes son sumamente humildes sumamente humildes humildes yo tuve que trabajar desde la edad de 8 o 10 años yo tuve que trabajar pero eso eso me enseñó muchísimo Dios utilizó eso no puedo ver a mi pasado y verlo con tristeza porque todo eso me preparó para lo que yo soy el día de hoy yo digo yo estoy viviendo los mejores tiempos de mi vida serví al Señor por más de 40 años fui pastor por más de 40 años la mayor parte de ese tiempo fui pastor tiempo completo trabajando tiempo completo en la iglesia varios de los años fui lo que llaman en inglés un bivocational minister un pastor que tiene que trabajar e hice cantidad de cosas porque uno tiene que adaptarse al momento que estás viviendo no te puedes sentar a llorar tienes que hacerle frente a la situación y desarrollar esa capacidad de fortaleza de creer que Dios está contigo y de que las cosas no siempre van a ser iguales si la situación que está viviendo es mala tiempos mejores tienen que venir porque Dios está contigo esto es nada más que una etapa transitoria en tu vida entonces yo fui desde delivering pizzas para pizza hot trabajo fabuloso yo les podía contar historias de los tips que recibí o que no recibí hice cantidad de cosas fui licensed mortgage broker fui todavía tengo la licencia de real estate y en una de las etapas de mi vida siendo pastor me sucedió una situación sumamente complicada que nos mandó a la bancarrota prácticamente de esas cosas que suceden en las en las en las denominaciones y cuando estaba en esa situación en una ciudad en Texas comencé a buscar empleo y nadie me daba empleo y yo dije esto no me vuelve a pasar porque Dios nos ha dado inteligencia y dije me voy a ir a la universidad y me fui a la universidad y me gasté diez años en la universidad hasta que saqué un doctorado y no es por tener un doctorado que hoy yo soy lo que soy es por Dios porque si yo les contara como en mi vida han sucedido los milagros de Dios no se asombraría usted obviamente porque todos sabemos de lo que Dios es es capaz pero el punto principal aquí es la importancia de aprender adaptarse al momento que estamos viviendo yo recuerdo los tiempos buenos del real estate cuando yo hacía bienes raíces la cantidad enorme de dinero que los agentes de bienes raíces hacíamos y luego vino esa crisis inmobiliaria que nos llevó a los que dependíamos de ese rubro después de almorzar todos los días en los restaurantes que uno quisiera yo no podía ir ni a Starbucks y literalmente y era un pastor bivocacional tratando de levantar una congregación en Miami la cajita no se si usted guarda los centavos guarda las monedas en algún lugar ha hecho lo que nosotros teníamos que hacer llevar la moneda al supermercado a la maquinita esta para contarlas y yo recuerdo que una vez fui al ATM ¿sabes lo que es el ATM? a sacar dinero yo sabía que lo que tenía no llegaba ni a 100 dólares no me va a creer pero primero puse saldo en la cuenta y tenía más de 500 dólares y dije yo no tengo este dinero es una equivocación del banco pero guess what lo voy a sacar todo si después el banco me lo cobra a mí no de esas situaciones pero aprendes a adaptarte a esos momentos difíciles de la vida yo no sé si usted tuvo su casa en foreclosure a mí la historia es larga pero yo pagaba más de 3 mil dólares cerca de 3 mil dólares más taxes e insurances en la casa y la casa estuvo en foreclosure y llegó un momento que vivimos la vida tranquilamente nos hicimos a la idea de que la casa se iba a perder ¿por qué? ¿por qué sufrir y luchar en contra de algo que posiblemente va a pasar? mejor confías en Dios y crees que de alguna manera Dios te va a sacar de la situación ¿sabe cuál era mi preocupación? mi única preocupación porque la mente ya estaba preparada a que la casa se iba a perder mi única preocupación es ¿a dónde me voy a ir a rentar que me acepten con cuatro perros? esta era la preocupación y yo mismo hice un un trámite que tiene un nombre bien particular con el banco el banco me ofreció rebajarme mi nota mensual a dos mil y yo dije pero es que en esta situación no voy a no voy a poder pagar dos mil más taxes e insurance y dije ni modo la casa se pierde recuerdo que íbamos de vacaciones y el mismo día que nos íbamos de vacaciones recibí una carta del banco donde el banco me decía que nos estaban perdonando trescientos treinta y un mil dólares de nuestra deuda y que nuestra nuestra nota mensual se había reducido con taxes e insurance alrededor de mil doscientos dólares pero el asunto no es la parte bella de la historia no es eso la parte bella de la historia es adaptarse a las situaciones que está viviendo en el momento que las estás viviendo porque lo mejor que pueden hacer las personas resilientes es abrazar el momento que están viviendo y seguir adelante hay una palabra en inglés un término en inglés move on move on sabe que dice Pablo respecto a adaptarse a las situaciones dice Pablo sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia dice he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias otra versión dice respecto a esta última frase estoy perfectamente entrenado para todo dice Pablo ahora si usted sabe lo que es obtener un resultado final de ser entrenado para todo usted estará de acuerdo conmigo que ese es un proceso de mucho tiempo para poder estar preparado para todo usted tiene que pasar por muchas situaciones difíciles complicadas donde usted sabe que no hay manera de resolver la situación sino es con la intervención de Dios y lo único que usted puede hacer es alzar sus ojos como dice el salmista a los cielos de donde vendrá nuestro socorro porque hay situaciones que no podemos resolver por nuestra propia fuerza solamente Dios las puede resolver y todo lo que podemos hacer es alzar nuestros ojos a los cielos y creer que Dios está en esta situación y que algo bueno va a salir no importa cuan mala sea la situación es por eso que las personas resilientes saben que lo mejor que pueden hacer es abrazar ese momento que están viviendo de qué quiero hablar aquí la historia de José no termina ahí y muy rapidito usted sabe lo que sucedió con José eventualmente la esposa de Potifar se enamoró de José y quería acostarse con él y José obviamente sabía que eso estaba vedado para él y y se resistió pero un día que estaban solos la señora entró lo agarró de las ropas y él huyendo salió sin ropas cuando llegó el amo porque la señora lo agarró de la ropa y se quedó con la ropa de José cuando llegó el amo la mujer le dijo mira lo que me quiso hacer el muchacho que trajiste y dice la biblia en el capítulo 39 que su amo lo tomó lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel yo nunca he estado en la cárcel pero me imagino que debe ser una de las experiencias más horribles que existen en esta tierra estar privado de la libertad y el ambiente de la cárcel y digo nunca he estado yo preso pero he ido a la cárcel a visitar gente que está en la cárcel y el ambiente ahí es horrible fue una situación altamente traumática para José pero again que sucede que dice la biblia pero Jehová estaba con él es que no importa cual sea tu situación o donde vayas por eso dice el salmista a donde huiré de tu presencia si subiera a los cielos ahí está tú si bajara lo más profundo del Seol ahí estás tú no puedo escaparme de tu presencia hace años yo vi una película cristiana que el hombre decía Dios es el galgo de los cielos Dios es el galgo de los cielos ¿sabe usted lo que es un galgo? es una raza de perros queriendo decir que Dios te sigue donde vayas Dios te sigue donde vayas ¿cuál es el momento en tu vida que estás viviendo? ¿está Dios ahí? Dios está ahí Dios está siempre presente Dios siempre está siempre presente Él está siempre presente ¿qué podía hacer José para cambiar José para cambiar su situación? nada absolutamente nada decidió abrazar ese momento y avanzar Pablo lo expresa de otra manera Pablo dice dejando lo que está atrás dice prosigo sigo adelante hay momentos en la vida cuando lo único que uno debe hacer es cerrar ese capítulo de la vida para poder escribir un nuevo capítulo hay que cerrar capítulos avisa usted alguna vez un sign que dice do not park en español dice prohibido parquear alguien dijo parquear por aquí pero no en realidad dice prohibido estacionar parquear también es aceptable dice prohibido estacionar hay situaciones en nuestra vida donde es prohibido estacionarse si usted se estaciona ahí no va a lograr avanzar a la siguiente etapa es importante hay momentos en la vida donde lo que debemos de hacer es abrazar la situación que estamos viviendo y seguir adelante reconociendo que Dios por alguna razón nos ha permitido ese momento no importa cual dolorosa sea la situación no podemos quedarnos estacionados hay que hacerle frente por una simple y sencilla razón Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios a los que conforme a su propósito han sido llamados Dios tiene un propósito para cada situación que sucede en nuestras vidas no importa cuan difícil es esa situación lo que tenemos que hacer es mantener una actitud positiva frente a la adversidad buscar soluciones creativas a los problemas y tomar acciones para mejorar nuestra situación que hizo José en la cárcel no se puso a llorar por lo menos la Biblia no nos dice eso comenzó de nuevo el proceso ese proceso de comenzar de nuevo en la casa de Potifar él tuvo que comenzar de nuevo hasta que llegó un momento que Potifar vio que Dios prosperaba todo lo que hacía a este muchacho que hizo en la cárcel hizo lo mismo repitió el mismo proceso comenzó de cero a hacer lo que él sabía tenía que hacer de tal manera que eventualmente el jefe de la cárcel vio que lo que este muchacho hacía era muy bueno Dios estaba con él y dice la Biblia que lo puso a cargo de todos los presos y usted conoce el resto de la historia llegaron a la cárcel dos presos el panadero y el copero del rey usted conoce la historia posiblemente y ambos tuvieron un sueño y vinieron a José a contárselo José les interpretó el sueño a uno de ellos le quitaron la vida el otro regresó a su trabajo y en una de esas ocasiones estando en el trabajo faraón tuvo un sueño que no lo dejaba dormir nadie le podía descifrar el sueño y este hombre se acordó de José que tenía ese don para interpretar sueños y le dijo al faraón hay alguien en la cárcel que te puede interpretar el sueño posiblemente usted conoce la historia eventualmente José se convirtió en el segundo más en el segundo hombre más importante del imperio más poderoso de toda la tierra en ese entonces del imperio egipcio Dios es haciendo algo en nuestras vidas que posiblemente no lo entendemos porque estoy viviendo lo que estoy viviendo en este momento porque Dios permite estas situaciones a veces decimos porque yo señor en vez de preguntarnos y porque no yo los caminos de Dios dice la Biblia son inescrutables son inescrutables porque Dios permite el sufrimiento porque Dios permite el dolor Dios tiene un propósito para todo lo importante es transformar nuestro sufrimiento y nuestro dolor en algo productivo en algo grande Dios nos está preparando para algo más grande lo mejor viene lo mejor está por venir no estamos viviendo la mejor etapa de nuestra vida lo mejor viene después pero necesitamos desarrollar esa capacidad de fortaleza esa capacidad de adaptación a los retos a las nuevas etapas de nuestra vida necesitamos desarrollar resiliencia que esa capacidad de vivir la vida al máximo no importa cuál sea el momento difícil que estamos viviendo reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas Dios nunca ha perdido el control Dios está en tu vida en el momento que está viviendo ahora mismo Dios está ahí y Dios tiene Dios tiene control Dios tiene el control de tu vida quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento y quiero que recuerdes una frase que me ha sostenido en los momentos más difíciles de mi vida y esa frase es no importa la situación que yo esté viviendo en el presente al final todo estará bien porque Dios está conmigo y la Biblia dice que los pasos de un buen hombre y obviamente incluye también a las mujeres los pasos de un buen hombre dice por Dios son ordenados es decir todo lo que sucede en nuestra vida ha sido ordenado por Dios con un propósito alcemos nuestros ojos al Señor y creamos en el creador del universo el que como dice la Biblia Dios sostiene la tierra sobre la nada y si Dios tiene la capacidad de sostener la tierra sobre la nada también tiene la capacidad de sostenerme a mí yo quiero hacer una oración por usted si está viviendo algún momento difícil en su vida yo quiero pedirle que pase al frente yo quiero orar por usted Dios está con usted no importa lo que usted esté viviendo Dios está con usted si usted es esa persona venga al frente yo quiero hacer una oración por usted gracias Jesús gracias Dios gracias Jesús gracias por ordenar mis pasos gracias Señor por permitir situaciones en mi vida que aunque no entiendo por qué suceden sé que tú estás aún en esas situaciones difíciles de mi vida Señor gracias te damos alza tus manos al Señor y recibe fuerza del Señor este día dale gracias al Señor dale gracias al Señor hay poder en darle gracias a Dios dile Dios gracias por mi vida gracias porque tú tienes un propósito para mi vida y tú vas a cumplir ese propósito Señor tú lo vas a cumplir Señor Padre en en esos momentos de oscuridad en esos momentos de incertidumbre cuando parece no haber una solución Dios Dios yo quiero creer que tú estás en medio de esta situación y que tú vas a hacer lo que tú tienes en tus planes hacer en mi vida Padre te doy gracias por cada una de estas personas que están aquí al frente Dios tú conoces las situaciones que están viviendo cada uno de ellos y yo sé Dios que tú tienes tu mano sobre cada uno de ellos y yo sé que tú vas a cumplir tus propósitos en sus vidas y que al final ellos van a poder experimentar tu amor y tu gracia y van a poder ver atrás y van a poder decir Dios ha estado conmigo ha estado Dios conmigo y tú tienes que recordar esos momentos cuando Dios te ha librado de otras situaciones porque si Dios lo pudo hacer en el pasado lo podrá hacer nuevamente Dios lo hará nuevamente Dios te restaurará lo que tú hayas perdido Dios te lo va a restaurar y Dios te va a poner en una posición de privilegio Dios te va a honrar porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado Dios aquí estamos frente a tu presencia este día y te damos gracias por nuestra vida démosle gracias al Señor alzamos nuestras manos al Señor y le damos gracias al Señor gracias Jesús gracias 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 Señor gracias gracias Señor pueden tomar su asiento por favor antes de irme a mi asiento quisiera hacer una invitación a las personas que aún no le han entregado su vida al Señor déjeme decirle lo que yo hoy soy es por Dios la oportunidad de conocer a Dios es lo que cambió totalmente totalmente mi vida y si usted está esta mañana aquí y usted no le ha dado su corazón a Jesús yo quisiera invitarle alzar su mano habrá alguna persona que esta mañana dice yo quiero conocer a Jesús quiero tener un encuentro con Jesús habrá alguien si puede venir al frente por favor lo que hace la diferencia en nuestras vidas es Dios es conocer a Jesús lo que ha hecho la diferencia en mi vida es haberle entregado a Jesús todo mi ser en 1973 cuando yo todavía era un adolescente y eso es lo que va a cambiar su vida alguien más que necesita acercarse al Señor todavía hay espacio aquí hay bastante espacio aquí enfrente gracias por pasar que el Señor les bendiga si nos ponemos todos de pie y extendemos nuestras manos al frente y ustedes hacen una oración conmigo es una oración sencilla que van a repetir desde su corazón para Dios Señor gracias te doy por mi vida gracias por Jesucristo a quien tú enviaste a morir por mis pecados hoy reconozco mi necesidad de recibir a Jesús en mi corazón y le confieso como el Señor de mi vida toma Dios todo mi ser transfórmame hazme una nueva persona te doy gracias en el nombre de Jesús alzamos nuestra mano al Señor y démosle gracias gracias Jesús gracias que tú eres bueno y tienes un plan bueno para mi vida gracias gracias Jesús gracias que Dios le bendiga gracias